El secretario de la Juventud Gamaliel Arosorio indicó que al no quedar en la Universidad de Colima más de mil jóvenes, ya están ellos apoyando para encontrar un lugar donde continuar con sus estudios. Hay diversas becas que pueden aprovechar. Hemos trabajado con una serie de convenios, llevamos a la fecha cerca de 29 convenios, ayer firmamos tres, entonces ya la cifra ya aumentó. Convenios con instituciones privadas que otorgan desde cero inscripción, inscripción 50%, 30% en mensualidades, para que los jóvenes obtengan opciones para que no dejen sus estudios. Este año la Universidad de Colima ha lanzado una cifra muy importante, cerca de 1.050 rechazados de la Universidad de Colima. Entonces, como Secretaría de la Juventud estamos otorgando opciones para que los chicos vayan y estudien y busquen una opción más de estudio en otras instituciones educativas. Dijo que los estudiantes deben seguir su formación académica en los Centros Poder Joven en todos los municipios, les dan atención y asesoría de becas y programas. Hemos tenido aproximadamente cerca de 250 más o menos jóvenes que han buscado a la Secretaría de la Juventud y que han sido apoyados en alguna de estas instituciones con una beca de descuento. Entonces, que vengan los jóvenes que ocupen. Invitarlos a que vengan a la Secretaría de la Juventud, invitarlos a que vayan en cada uno de los municipios a los Centros Poder Joven, a las casas del emprendedor y que pidan informes al 312-31-450-99, 312-31-450-99, para que, bueno, se informen de las opciones que tenemos para ustedes en becas. Noticias 12.1, Sobeida Moreno.